¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso, venísima. Plantin, cover me, please. Cover him. El sedax funciona, lo dejando a toda costa. Solo queda un enemigo. Listo, hecho. A ver si es que van a alcanzar con sus cincuenta puntitos. Ay, lulazo. Ay, lulazo. Ay, lulazo. Ay, lulazo. Es victoria para los atacantes. Es para meterle candela al directo, ¿sí lo entiendes? Ay, lulazo. No capta. ¿Quién rompe? ¿Quién rompe algo? Kali, manda tú algo. Por favor, por favor. Mando yo algo. Está agrandado. Es que es imposible para que cuando se haya ponido otra vez se coma la naranja. Dejele arriba. Va a tratar de ir por Detroit. Ah, desde arriba. Madre que estaba abierto acá, güey. Ay, su puta madre, güey. Ay, su puta madre, güey. A un tiro quedó el... 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 Bandit. Dispara, hijo mío. Bueno, bueno, bueno. Cambio el cargador. No, mareca. Ese Ritroid es muy áspero. No... Muy débil. Entra... ¡En posición! Despejando el camino. Eh, ese era aquí. Había tocado red so. Vale. Era el bandit. El bandit trick. Me da puta. Me da miedo, me da miedo. Me da miedo. Me da miedo, me da miedo. Excelsior, güey. No, este marica se murió. Creo que Excelsior está más tocado que... No lo oí. Ahí está en el hatch, güey. Papi, muy buena esa cámara viendo para el lado, que no es gringy. Pero no la puedes cambiar? No. Yo creí que la podían cambiar, güey. Creo que solo la pueden cambiar si están vivos. ¿Qué? ¿Qué? Malparido mire ese pixel tan marica. Qué putas. Ah. Qué mal, oye. Muerto, no sé quién era. Qué tristeza. Pasa tú, Cirris. Ya. Droll listo. Desplegando CSR. Recargando. Subido. Activo el chute de adrenalina. Aturdidor preparado. Hola chicos. CSR en camino. Estoy recargando. CSR lista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay entrado. Oficina al parecer. Buena Tuso. Buena Tuso. Buena Tuso. Uf. Uf. Qué pecado, güey. Tuso, pero por favor. Le llovió bala. ¿Están con Recruit? ¿Ya no están con Recruit? No hay entrado. No hay entrado. Ah, vamos a ver. Me、 atardía. Hay, si, Axel, cuidado por el costo. No hay entrado. Estén por allí. ¡Vamos a ir, cargador! Un ataque, herida. ¿Está en la de arriba de escaleras negras? ¡Mendejo! ¡Recargo! ¡Ciertito por principal va a Twitch por principal! ¡Hija de puta! ¡Va yo a ustedes, Serpilas! ¡Último agente aliado de Twitch! ¡Ay, Serpil! ¡Van aliados eliminados! ¡Mare que no le baje nada, güey! ¡No, güey! ¡Se piro! Yo no sé qué tiene, pero es una esquiva bala todo el mismo ¿Ya sabía dónde venía? ¡Ah! ¡Ah, la cagué! ¡Ahí está el otro lado, güey! ¡Ah, me vio! ¡Cambio un cargador! ¡Ah, me veo muy tarde! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Los veo muy tarde! ¡Ah, me recargo! ¿Cuánto ping tengo? ¡Ah, no, normal! ¡El normal de siempre! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede echarlo aquí! ¡Todo listo para pincharle teléfono! ¡Perfe, puta, güey! ¡Maricale en la cabeza! ¡Estoy recargando! ¡Sí, sí! ¡Moniendo maricadas! ¡Moniendo maricadas! ¡Moniendo maricadas! ¡Ah! ¡Tengo que recargar! ¡Viste la garría! Ya se lo ve. ¡Ah! Sigue, uno fuera en bridge Ah, en 76 Uy, está toco No muito, no muito, ¿sabes? Uno está fuera de bridge El otro sí no Yo reviso el del bridge, pin 5 Entró, entró Llamaron, no puedo ver cámaras El externo tiene el El recluta tiene el ¿El externo tiene el recluta? El externo tiene el recluta adentro Voy por acá y no En vinos en el bridge Lo cae Van por el recluta No, no deben tener ¿Por qué no han plantado? Sí, son de hallway Está en vinos Excel, avance, avance Avance hacia la bodega Eso, mira hacia esa puerta Mira hacia esa puerta La izquierda se fue Eso, buena El lente Ah, no, qué cochinada Además minaba por ahí Eso que no he comido esas minas No sé cómo No he comido esas minas No, ya estaba en pasillos Los de biblioteca Biblioteca Excel O sea, los Lanzando a ver Entraron por la ventana grande De balcones ¡Ay, marica! ¡Recargando! ¿Por qué no he comido esas putas escaleras? Por ponerle ahí atención No, pues no me vi salir Como lo descolgo Se fue en picada literal Por piró Por piró No morirse con los primeros tiros Te di sin cuidado por las bibliotecas Y los pasillos de bibliotecas La mayoría venía por ahí ¿Y qué? Sí, efectivamente uno entra Va a hacer bridge aquí El punto 3, el 0 Ahí en punto rojo está 0 Último agente No, no le di Va a por la puerta Puerta, bridge y la puerta Buenísima Cuidado por los pasillos de piano Hay uno ¡Ay, zafo perro este! Esa piróga Esa piróga fue pinchada ¡Ni estaba a punto de morir! Solo esperaba un momentico Uy, esa dash Que bueno, rea Tan ráspero Solo era esperar un segundo ¡Ay, mamacita bendita! ¡Uy, señor mío bendito! No sé cómo no estoy muerto ¿Cómo no estoy muerto, güey? ¿Qué es esto, por favor? Gracias Los dos están atrás En el norte ¡Está golpe! ¡Está acá uno, malparido! ¡WTF! Muy buena, Excel Muy buena Chute ese El CEDAC partido, recuperado La última vez yo estaba en Vinos La última vez La última vez estaba Creo que es un cuartico, entonces No estoy seguro ¡Puta! ¡No! ¡Ay, madre! En Vinos, en Vinos, en Vinos Chute ese Excel para curarse ¿Dónde estaba en Vinos? ¿Dónde estaba en Vinos, me dice? Sí, la última vez estaba en Vinos Y le gustan los tiros en Vinos Y le gustan los tiros en la cara, marica No muere de uno, güey Es mal que puede que te estén viendo a los dos ¡Uy, marica! Maratoso, uy, huevo, entonces se va a caer las balas ¡Lavar solo! Maratoso Uy, muy barato, sí ¡No! ¡Uy, marica, te fallo! ¡No, marica! 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 Maratoso O no, tira Por ahí, encima es recluido atrás ¿Dónde? 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 Ah, no, ya van a abrir el breach su posición está conmigo la Twitch queda un enemigo marica y sapo no lo mate hacia la derecha vamos gringy con un par le han detecado le han detecado huy marica victoria de los defensores enemigos eliminados huy marica es que es el mouse el guiri de nuestro equipo está peleando con los guiris del otro huy marica 10-10 huy es que el man vealo el guiri pero el guiri se salio no nos dio dedito a ninguno entonces no le damos dedito al poliweb no le damos no le damos no le damos